Pues buenas tardes a todos, soy Trax y vamos a decir bienvenidos una vez más a un vídeo informativo, en este caso un diario de desarrollo de Crucible Games 2 que nos presenta una serie de nuevos casos veli que van a venir en el futuro. Es un diario que no aporta mucho, pero sí que nos confirma una cosa, que ya están trabajando en la próxima expansión que todavía no se ha anunciado, siendo que este sábado es la ParadoxCon, que por cierto podréis seguir en streaming en este mismo canal con comentario en español, yo anunciaré los horarios, incluso decir que yo, era una teoría que tenía y seguramente se va a confirmar que van a revelar la siguiente expansión de Crucible Games 2 en esta misma ParadoxCon, yo diría ya por la tarde, pero no lo sé seguro, o sea no creo que estén los anuncios, grandes de la presentación inicial, pero bueno, es que la veremos, que va a haber expansión de Crucible Games 2 en esta ParadoxCon, es seguro, y quizás si os queréis llevar algo de este vídeo más allá de lo que vamos a hablar, que no tiene mucho peso, es eso, ¿vale? Están trabajando en la próxima expansión, entonces quizá con esto nos podamos hacer un poco de idea de que va a ir, ¿vale? la expansión, que en cualquier caso sería un asunto bélico, dice que se están recuperando del mes de abril de Suecia, que ha sido bastante duro, y que pues eso, que todavía no se ha revelado la siguiente expansión. La siguiente expansión se va a centrar en un tema más específico, que no pueden detallar en este diario de desarrollo, pero que quieren añadir características que se puedan utilizar sin tener, o sea, que se puedan utilizar con cualquiera, dando igual quién seas o con quién elijas jugar. Gracias, por fin se han dado cuenta de que tienen que ir las expansiones, de cuáles son las buenas, y digamos que va a ser una expansión de Casus Belly, ¿vale? Dicen que va a ser, así está planeado, y quieren añadir los Casus Belly que más se han pedido al juego, y se va a centrar en esos Casus Belly que mejorarán la partida temprana y el late game, ¿no? O sea, las fases iniciales y finales de la partida. Bueno, fomentando un poco el roleplay, o sea, que eso siempre mola, y que esta no es una lista final, de ningún modo, pero que se puede acercar, ¿vale? Se está viendo esto, ¿vale? El primero, forzar la vasallización. Es un Casus Belly que se puede utilizar en contra de los reinos vecinos para que se vuelvan tus vasallos. Para evitar que esto sea muy poderoso, se ha limitado de forma bastante drástica. Son los reinos que estén en un tier bajo, más bajo de un 30 de tamaño del reino, y que cuyo gobernante sea de tu grupo cultural o tu religión son objetivos pálidos. Tiene un coste directo de prestigio, y por ejemplo, puede permitir a Inglaterra, con tiempo, extender su protección a los pequeños reinos irlandeses y galeses. Muy interesante. Es que estoy pensando, y esto está muy bien, porque al final los Casus Belly no es algo que variase mucho a lo largo de la partida, y que es algo que realmente fomenta mucho el roleo, porque si tiene más que ver respecto a la época en la que se está jugando, quizá funcione en torno a las tecnologías, pero bueno, especulamos después. Reclamar un ducado de Iure. Este Casus Belly se añade para intentar evitar situaciones en las que los reinos masivos luchan por un solo condado. Sí, esto era bastante absurdo. De hecho, quiero citar la serie de Xavi, que creo que al por le pasa esto, que tiene un imperio súper grande, pero tiene que luchar por un solo condado. Dicen que los jugadores pensaban que estas guerras no merecían la pena lucharlas, y que usualmente no las declaraban ellos mismos. En vez de eso, iban por las guerras santas o invitaban a los que reclamaban ducados a expandirse. Claro, siempre utilizábamos los Casus Belly que te dan más territorio. Obviamente, si puedes evitar ir por un condado y en cambio ir a por cuatro, pues mucho mejor. Este Casus Belly da una oportunidad interesante de conquistar en el momento en el que formes tu primer reino o imperio. Cualquier base o presente en las tierras conquistadas se conserva. Y este Casus Belly también llega con un coste de prestigio. ¿Vale? Pues interesante poder reclamar ducados directamente una vez seamos imperio o reino. Se agradece un montón este Casus Belly, desde luego. Conquista de un condado ducal, algo así se llama. Ya sabéis que las traducciones finales, saber cómo serán. Y de todos modos, las traducciones de Paradox también dejan mucho que desear así. En fin. Al principio de la partida, puedes estar atascado fabricando reclamaciones durante mucho, mucho tiempo si no tienes suerte. Este Casus Belly está disponible para los condes y los duques y te permite ir a la guerra con cualquier condado que sea parte de un ducado en el que tienes tierras, mientras el ducado no tenga propietario. ¿Vale? Esto tiene mucho sentido. O sea, para que os hagáis ideas, si por ejemplo tenemos el ducado de... ¿vale? De Aragón, por ejemplo. Si tenemos Zaragoza, pero no tenemos ningún... ¿cómo decirlo? Tenemos Zaragoza, somos un duque de fuera y el ducado de Aragón no está formado, podremos conquistar tierras del condado del ducado de Aragón, mientras no tenga propietario. ¿Vale? Es una forma más rápida de que podamos conseguir esos ducados. Este Casus Belly tiene un coste de prestigio y de oro, haciéndolo similar a fabricar una reclamación, que es básicamente lo que es, ¿no? Por ejemplo, dice que esto lea a los condes de Irlanda y del Sacro Imperio Romano una vía alternativa de reclamar un ducado, asumiendo que van a ahorrar el prestigio suficiente y el dinero suficiente. Muy bien, la verdad que bienvenido también este Casus Belly. Gran conquista. A no ser que estés jugando como un musulmán... ¿Se está oyendo esto antes de continuar? Vale. Antes de... A no ser que estés jugando como un musulmán nómado o un gobernante tribal que tienen acceso a invasiones, no tienes forma real de expandirte de un modo significativo mientras estés jugando con él o con el gobernante de un reino realmente extenso. Aunque queremos que esta expansión sea difícil, queremos darle a los jugadores más oportunidades específicas para expandirse. En este Casus Belly está disponible para los reinos realmente poderosos, al menos 200 de tamaño de reino. ¡Wow! Y se puede utilizar para reclamar un reino entero de otro jugador. ¡Wow! Aquí el tema está en que tienes que luchar contra alguien que es más fuerte o tan fuerte como tú. Como tú. Es más fuerte que tú o al menos tan fuerte, ¿no? O sea que estáis igualados. Y utilizar este Casus Belly tiene una penetración, un coste masivo de prestigio y de piedad. Vale. Es que, jolín, o sea, realmente le hacía mucha falta todo esto al juego. Es que... O sea, parabas a pensarlo y... Es bienvenido todo esto, ¿sabes? Vale, vale. Me parece que van a cambiar el clavo con esta expansión. Me alegro, me alegro. Y liberar rehenes, ¿no? Frigo Stage. Que era un Casus Belly que se había pedido durante mucho tiempo. ¡Sí! ¡Sí! Es que... ¡Ah! Puede encajar, ¿sabes? Mola. Esto permite ir a la guerra contra un personaje con objetivo de liberar cualquier concubina o mujer secuestrada y liberar ciertos personajes de la prisión. Por ejemplo, eh... Los amigos y la gente que sea de tu dinastía. Los personajes rescatados, normalmente, con mucha frecuencia, volverán a tu corte. Eh... Y tomará... Y puedes tomar rehenes a cambio. ¡Ah! Vale, vale. Metiendo en prisión a un miembro aleatorio de... Cercano a la familia... De la familia de objetivo. Esto mola. O sea, la idea es que, por ejemplo, alguien has secuestrado a tu mujer, te invades al tío que te la ha secuestrado, y la liberas, normalmente volverá a tu corte, y además tomarás un rehén del enemigo. Es interesante, pero me gustaría que metieran también lo de intercambiar rehenes, porque creo que es algo que se hacía en la Edad Media, y tal, y creo que no está en el juego. No, creo. Estoy casi seguro que no está en el juego. Me molaría que metieran esto también. No es posible atacar a nadie que tenga a un miembro cercano de tu dinastía en prisión, por ejemplo, a tu hijo. Y preguntan si es algo que quieren que metan... que queremos que metan en este caso. Bueno, quizá estaría muy roto, ¿no? Dicen que si no queremos que hagan esto, solo se utilizará para liberar concubinas, ¿no? Vale. Es que quizás estaría muy roto si podemos liberar a los hijos, ¿no? Porque al final liberar a los hijos es algo muy poderoso. Al final pillar un heredero, ¿no? No lo sé. Bueno, esto puede funcionar como teaser de lo que podemos ver este sábado, como teaser de la cinta expansión. Y guay, muy guay, tío. O sea, muy bien Crusader Kings. Muy, muy bien. A ver qué pensáis de vosotros. O sea, qué pensáis vosotros, quiero decir. Yo, de momento, contento. O sea, ya tengo ganas de jugar con esto. Y lo que digo, que sirve para todas las partidas. Que es que le va a venir bien a todo el mundo. Estos son los DLCs que mola el macho. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, a ver qué os parece. ¿De qué más puede ir tratando esta expansión? En principio se va a centrar en los casos Bell. No solo, pero supongo que tendrá algo más. Quizá una mini expansión de 5€. No lo sé. 10€ si te mete, yo qué sé. Tema tecnológico o algo así. Ahora que ver. De momento solo conocemos esto de la expansión. Aunque dan por leas y muchas cosas. Y vamos, hasta el sábado no vamos a saber más. Pero vamos, yo creo que lo siguiente que vamos a saber de esto ya va a ser el anuncio. Pero seguro. Porque es que no tiene sentido que lo vaya a anunciar en un diario de desarrollo. Estando tan cerca de la PadoxCon. Y en cualquier caso, sería la semana que viene. Y no tiene mucho sentido. Así que nada más, lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias por llegar. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.